La temporada, las expectativas no son nada alentadoras, no podemos hablar de una cifra como tal porque hoy por hoy nosotros podemos dar porcentajes de los cuales están cambiando día a día o sea, por el tema político, por el tema económico, tú sabes que de una semana a otra automáticamente hay un cambio en el movimiento, en el flujo de pasajeros nosotros lo que estimamos y de acuerdo a como estamos manejando nuestros servicios turísticos en relación al año pasado, estamos prácticamente casi un 70% por debajo de la facturación a la misma fecha del año pasado estimamos que para lo que es la temporada de agosto podamos andar más o menos a un 50% de lo que fue la temporada pasada de hecho los grupos estudiantiles se han reducido prácticamente casi un 60% eso es más o menos las cifras que estamos manejando nosotros de acuerdo a reservas reales que ya para esta fecha tendríamos que estar prácticamente que completadas con declaraciones